Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a su canal Bebe Babilonia. En esta ocasión quería yo hacer un video, bueno ya tiene ratito que quería yo hacer un video explicando a grandes rasgos la diferencia entre un catálogo de Essica, Saison y Level. Porque como ustedes saben, son las marcas que se manejan por Belcorp. Pero la diferencia que hay entre los tres catálogos, si nos vamos uno por uno, entre el de Saison y los otros dos no creo que haya mucha duda porque como saben y desde la portada todo es muy claro, aquí tengo el de Saison de esta próxima campaña, pues como pueden observar es un catálogo completamente juvenil, ¿no? Bueno, por ejemplo, es un catálogo que te maneja tanto maquillaje, piel, línea de color, como bolsos, carteras de caballero, relox, también puede ser este... ¿Qué otra cosa maneja? Sí, bisutería, algunas cositas como este neceser que es para viaje, para poder colgar tus productos cuando llegas a algún hotel y lo desdoblas tu neceser y cuelgas, ¿no? Entonces con este no hay tanto problema. Este catálogo es para ese tipo, para ese segmento de mercado que es de jovencitos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y pues con este no... creo que nunca hay mayor duda, ¿no? Desde que tomas el catálogo y le dan una ojeadita y ven los colores y ven todo, pues es más para este tipo de clientela. Por ejemplo, hay algunos maquillistas que critican mucho lo que es la línea de Saison, pero bueno, yo no sé mucho de maquillaje, la verdad, pero yo veo personas ya maduras que dicen, no, es que este no tiene la cobertura como yo quisiera, que no es que... Bueno, yo me acuerdo cuando tenía 15, 20 años, pues cualquier cosa me da una cobertura perfecta, ¿no? Y se me veía fantástico. Entonces definitivamente es para un mercado muy juvenil y eso es de lo que se trata nuestro catálogo de Saison. Ahora, con el catálogo de Lebel y el catálogo de Essica, aquí sí hay un poquito más de duda, porque los dos son dirigidos más o menos al mismo segmento, a la misma edad de los clientes o de nuestras clientas, y dices, bueno, pues si van dirigidos a la misma edad. Los dos catálogos tienen fragancias, los dos catálogos tienen línea de color, tratamiento para la piel, entonces cuál es la diferencia. Les voy a decir a lo largo del tiempo yo de qué me he dado cuenta, de cuáles diferencias me he dado cuenta yo. Yo empecé vendiendo Lebel, venía Lebel, Saison y el de Bison, diría que era Finart, que sigue siendo Finart, ¿no? Y después nos mandaron el catálogo de Essica. A mí se me hizo algo como que feo que me impusieran vender algo, pero la verdad estaba yo en un gran error, me cayó como anillo al dedo, mis ventas se incrementaron muchísimo, porque sí definitivamente son diferentes. Les voy a hablar primero del catálogo de Essica y después del de Lebel. Bueno, el catálogo de Essica, si ustedes checan, por ejemplo, esta portada, ahí vemos a una modelo de tez morenita, nos habla de una nueva máscara que está padrísima, va a servir tanto para las pestañas como para las cejas, va a tener este cepillito para las cejas. Es un catálogo más dirigido al público latino, tanto por el tipo de piel, los tonos de maquillaje, los tonos de la línea de color, tanto de ojos como de labiales, son más dirigidos a ese segmento. De hecho, cuando yo me he puesto a revisar de dónde viene cada producto, me he dado cuenta que todo lo que es línea de color de Essica viene de Costa Rica y así. Entonces, esa es una de las diferencias, está como que dirigido a un tipo de público más latino, tanto en los colores de las bases y todo. Otra de las diferencias que hay, y no digo que sea algo malo, simplemente, pues hay producto para todo y eso es muy bueno. Por ejemplo, en la línea de fragancias, son muy buenas, diría yo que más o menos, si los ponemos al parejo con otras marcas, yo creo que compiten con las fragancias de Jafra, con las fragancias de Estanjón, de otros catálogos, ¿no? Y si duran, tienen muy buen precio, huelen muy rico y todo, ¿no? Y, por ejemplo, en este catálogo de Essica, en la línea de color, nuestros maquillajes, a pesar, bueno, aparte de que son los tonos diferentes, como les comentaba, son más económicos, todo es más económico en Essica que en Level, tanto la línea de color como cuidado de la piel y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que las cosas de Level se le llegan a ser un poco elevadas en precio y les podemos dar la opción de que compren Essica y les podemos decir, ¿sabe qué? Este tratamiento facial sale bueno, lo puede usted probar, no es tan caro como lo de Level, no tiene el mismo costo y la gente ya se anima. A lo mejor si ya lo estaba pensando porque tú obviamente le dices es menor el costo y si usted ya se estaba animando, pues ya, con esto lo prueba. Es de la línea de Velcro también en el catálogo. No es como que fuera otra marca. Perdón, pero es que está Hopi. Se las voy a tener que presentar porque es bien guerrosa y siempre la están escuchando. Mira, Hopi. Mira, Hopi. Allá. ¿Quieres salir? Ay, ay, ay. Porque te oyen y das guerra. Entonces ya, compórtate. Bueno, y entonces, como les decía, así es el catálogo de Essica. Tiene estas características y pues es muy bueno también. El catálogo de Level, pues para mí es lo máximo, ¿no? Es mi favorito porque a pesar de que tiene un poquito más elevados los costos, lo ofreces con toda la confianza. A mí nunca me ha pasado recomendar algún producto de Level que no le guste a la persona. Es bien chistoso porque ofreces una crema y a lo mejor el tratamiento es costoso, es caro, pero sabes que no va a haber ninguna queja, sabes que a la persona le va a gustar mucho y que pues va a ser una nueva clienta que ya te agarraste, ¿no? Porque le va a gustar. Entonces, por ejemplo, en la línea de Level, las fragancias, vamos a empezar por las fragancias, son de un margen de duración mucho más grande que de los otros catálogos. Y, por ejemplo, en Cuidado de la piel, pues aunque es el costo elevado, pues obviamente ves resultados más inmediatos y los resultados de largo plazo son más marcados que los de los otros catálogos. O sea, son así como que inminentes, ¿no? Y en la línea de color, ahí sí difiere un poquito. En la línea de color, creo que ya checándolo con mis clientes, sí hay labiales que me compran de Level y todo, pero les gusta mucho la línea de color de Essica. Y bueno, en el caso de las fragancias y en el caso del tratamiento facial, ¿por qué es esa diferencia tan marcada entre los otros catálogos y este? Porque para el catálogo de Level, Belcor fabrica todo su producto con los mejores laboratorios. Por ejemplo, cuando salió Concentré Total, la empezaron, bueno, la investigación que se hizo para este tratamiento la hizo un laboratorio llamado Esquimol, me parece, y es un laboratorio que ya investigando, pues le fabrica tratamientos a Stilauren, a Lancome. Entonces ya estamos hablando de que son productos de alta gama, ya no son productos como tal de catálogo, o sea, se venden por catálogo, pero tienen el mismo reconocimiento y el mismo proceso y todo que los productos de alta gama que se manejan en tiendas departamentales. Estos productos son de alta gama. Ya les platicas que manejan la misma calidad que productos de tienda departamental, las marcas, todo es que a veces tenemos muchas herramientas y solo es investigar un poquito para poder hablar de estas herramientas con nuestros clientes y asegurarlos. Entonces, pues es eso. Ahora, por último, se me estaba olvidando, también en el catálogo de Essica ya viene incluido lo que es la joyería de Finar, que antes venía en un cataloguito aparte. Hicieron muy bien en juntarlo porque la verdad, yo antes no vendía nada y ahora me ha pasado que mitad de mi pedido es la línea de tratamiento y eso y la otra mitad es joyería. Incluso me pasó ya una vez en un pedido que fue pura joyería. Sí se incrementó mucho mi venta de joyería y cuando yo ofrezco joyería de Finar, les comento y se lo comento porque lo he checado con varios clientes, que tiene muy buena calidad, incluso mejor que marcas como Nice porque de Nice a veces me cuentan que ya se les cayeron las piedritas, que esto, que lo otro. La joyería de Finar, mientras le den el cuidado que debe de ser adecuado, nunca van a tener ningún problema. Yo tengo artículos que adquirí cuando empecé a vender y tienen pues más o menos 10 años, ¿no? Entonces, pues eso sería a mi punto de vista la diferencia entre estos tres catálogos y es una información que a lo mejor a mucha gente dice ¡Ay! Pues como que ¿qué no? Eso se ve. No, pero cuando tú estás del lado de la venta sí es información que te sirve mucho. Pues les agradezco mucho que hayan visto el video que a lo mejor fue una pequeñita información en comparación con todo lo que puede haber detrás de de estas marcas pero ya ustedes más o menos se pueden dar una idea de lo que es y por dónde empezar a investigar para ustedes hacer su propio criterio, su propia este percepción de las cosas, ir armando este pues cómo van a realizar sus ventas con base a lo que es este la información, ¿no? Pues les agradezco mucho de su atención como siempre les digo su tiempo es valiosísimo yo lo sé entonces se los agradezco mucho les pido que se suscriban les pido que le den like que le den campanita saben que Bebé Babilonia es un canal enfocado a Velcro pero definitivamente también me gusta subir alguna que otra cosa que también esté en tendencia y que nos pueda servir de información acerca de productos de belleza de tips de ventas en este caso lo que fue la diferencia entre catálogos de Velcro les agradezco mucho espero que estén bien bye bye